En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se rebasaron en un 5% las expectativas de derrama económica en Michoacán durante las celebraciones de la Noche de Muertos, la cual se estima asciende a 120 millones de pesos, informó el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García. Fue un buen fin de semana, los datos que yo tengo, de acuerdo a lo que hacemos con el TEC de Monterrey, son bastante buenos. Estaremos hablando de casi un 5% superior al año pasado, en términos generales. El funcionario destacó que los beneficios que traerá para Michoacán la visita de 16 embajadores, un representante de Portugal y del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mez. Porque además de este acercamiento cultural en este momento, no se queda ahí en la foto, sino que ya se lograron reuniones con algunos empresarios y con la Secretaría de Economía y la Delegación de Economía en el Estado para poder generar qué más puede seguir, y no solamente esta visita, sino empezar a buscar lazos que permitan intercambios comerciales. Por otra parte, el Secretario de Turismo informó que se presentó saldo blanco en las celebraciones que registraron una influencia importante de visitantes. Tan solo en el Festival de las Velas de Uruapan, las autoridades municipales estiman la visita de 50 mil personas. Para Cuasar TV, Karen Rivera.